El que sigue haciendo maravillas, Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Rey y Señor, dice Te alabamos y te bendecimos mi Rey, Aleluya Yo no soy religioso, no sigo la tradición, yo tengo un Dios poderoso, con Él tengo relación Él me cambió la vida, me sacó de las tinieblas, mi vida estaba perdida y Dios me la hizo nueva Jesucristo, sigue haciendo maravillas, Dios me la hizo maravillas, Él sigue haciendo maravillas Y eso no es el Señor Me devolvió lo que se comió la oruga Y me levantó de la misma sepultura Me devolvió lo que se comió la oruga Me levantó de la misma sepultura Dios sigue haciendo maravillas, Él sigue haciendo maravillas Dios vive haciendo maravillas Y eso no es el Señor O se ha cortado la mano de Jehová el Señor Para sanar, para libertad, para levantar con poder Arriba el gozo, arriba las palmitas Vamos Juan Francisco Y este es el tiempo De la exaltación a nuestro Dios ¡Repítelo! ¡Gózate, Valle! ¡Eh! En mi vida no hay duda Ahora sé a dónde voy Me dicen las escrituras Que nueva criatura soy Prósigo mi carrera A nada le tengo miedo Cuando suene la trompeta Me voy pa' las bodas del cordero ¡Aleluya! ¡Diga conmigo! Él sigue haciendo maravillas Dios vive haciendo maravillas Él sigue haciendo maravillas Y eso lo hace el Señor Me devolvió lo que se comió la oruga Y me levantó la misma sepultura Me devolvió lo que se comió la oruga Dios me levantó la misma sepultura Y él sigue haciendo maravillas Y él sigue haciendo maravillas Y él sigue haciendo maravillas Y eso lo hace el Señor ¡Eh! ¡Claro que sí! Hay un milagro de Dios para tu familia esta noche ¡Recibe con poder! ¡Eh! Él está aquí Él sigue haciendo maravillas Dios vive haciendo maravillas Él sigue haciendo maravillas Y eso lo hace el Señor ¡Ajá! ¡Dios es maravilloso!